Paso lo peor. Mañana, Santo Domingo, el gran distrito, amanecerá sin semáforos. Según planteó y reveló Carlos Falcácer, quien está actuando en defensa de la empresa Transcore, que es la que ganó la licitación polémica que ha sido objeto de demanda por otra empresa, cuyo propietario, el señor Carlos Zavala, ha salido a hacer un media tour acusando al Intrant de una irregularidad. Pero vamos a hacer un contexto un poco amplio porque es increíble. Este tema literalmente se dio a más. Estamos hablando de un contrato de 1.300 millones de pesos que tenía como objeto la contratación de una empresa que iba a hacer más eficiente todo lo que tiene que ver con la modernización de nuestras señales de tránsito a nivel electrónico. Miren, a razón de que Carlos Falcácer, y van a ver el video un poco más adelante, a razón de que él dice que República Dominicana o más bien que el gran distrito va a amanecer apagado a nivel de semáforos. Bueno, pues porque la Dirección General de Compras y Contrataciones ha solicitado que se detenga la instalación de estos equipos, los que está supuestamente instalando la empresa Transcore. Y hay que decirla supuestamente porque entre las tantas acusaciones que hizo Carlos Zavala, hay una que plantea que supuestamente no existe tal cosa, que lo que se está haciendo es que se le está quitando el nombre de su empresa a estos semáforos y se le está colocando el nombre de la empresa que ganó, queriendo decir entonces que se está pagando por un simple cambio de nombre. Eso dice él. Ahora, habría que ver, señores, porque aquí hay algo que no me cuadra y que ya a mí me tiene sospechoso, porque inicialmente cuando se habló el tema de Hugo Veras yo le entré. También le entré, no. Pero, ¿por qué Carlos Pimentel hizo un festín con este tema? ¿Por qué Carlos Pimentel de Compras y Contrataciones agarró e hizo una rueda de prensa para hablar de este tema, siendo la primera vez que él, que ha tratado casos e irregularidades superiores a los 1.300 millones? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es el afán? Y lo otro es, que no me queda claro, ¿tiene poder jurídico Carlos Pimentel de Compras y Contrataciones para no solo mandar a detener un contrato, sino incluso a que se desmonte en términos funcionales? O sea, ¿tiene poder la Dirección General de Compras y Contrataciones para eso? Yo me hago el cuestionamiento sobre la base de que, o sea, él mandó a parar esos semáforos que se estaban instalando. Bueno, pues, la consecuencia de eso es que mañana, como dice Carlos Balcácer, el gran distrito va a amanecer sin semáforos. Vamos a ver el video de este hecho que es insólito y volvemos para continuar con la reflexión. Lo que sí podemos es deshortar a la población trabajadora, a esta población hacedora, afanosa siempre, de que procuren, por lo menos mañana, salir lo más temprano de sus lugares, para que lleguen a sus cometidos y destinos a tiempo, porque se va a desconectar el sistema semáforo. Es una parte neurálica del gran santo dominio. Con esto se apaga el sistema interno. Y mañana, entonces, Carlos Pimentel, ojalá que pueda dirigir él el tránsito. Esto no es una amenaza, esto es una advertencia, para que él y sus secuacen así de solo. ¿Mañana quién lo va a pagar? ¿Usted para los años? Lo vamos a pagar, no, yo lo voy a pagar. ¿A qué hora? Con mandato de la compañía contratista. ¿A qué hora lo va a pagar? Vamos a pagar a una hora determinada. ¿En la mañana, hora pico? Lo que pasa es que no podemos decir eso. A la ciudadanía que salga temprano a su trabajo. ¿A ver, Maritza, qué tiene que decir de esta situación? ¿Para poder cumplir la... ¿Eso es necesario para poder cumplir la... ¿Eso es necesario para poder cumplir la... Claro que sí, claro que sí. Es que lo está pidiendo contrataciones. ¿Ya, pero eso implica pagar todos los semáforos o un... De grasa a todos. Una parte o todos. ¿Cómo van a pagar? Un 70%. ¿Todos lo van a pagar? Sí, todos. Eso es lo que pide Carlos Pimentel y vamos a cumplir. Al principio, cuando este tema estalló, voy a ser honesto con ustedes. A mí no me interesaba saber quién tenía la razón. Lo vi como un tema más de los tantos a los que ya nos acostumbramos en República Dominicana. Ya sea un empresario, ya sea un ministro, para el caso casi lo mismo, por así decir. Pero cuando a mí me dicen que República Dominicana o que el gran distrito va a amanecer sin semáforos, sabiendo uno el caos que eso va a representar, ahora sí que me interesa saber qué es lo que hay detrás de esto. En donde el propio Hugo Veras ha salido a defender la contratación como tal. Hay que decir, ojo con esto, que así como la empresa extranjera en cuestión está demandando al Intrant, en esa misma línea, la empresa que ganó, Transcore, le está haciendo una demanda o una contrademanda a este señor y a su empresa, también por difamación. Sí, oiga lo que estoy diciendo. La empresa a la que se le está acusando de una licitación amañada está ahora demandando al empresario argentino Carlos Zavala y a su empresa. Díganme usted, ¿en qué va a parar esto? Porque yo no quiero pensar que ahora, claro, yo sé que no va a ser así. Hay que buscar una solución rápido. ¿Usted se imagina que mientras dure este proceso no se esté trabajando a nivel de semáforos? Porque casualmente dos empresas, que por lo visto son de las más importantes en ese ámbito, se están peleando en los tribunales. O sea, no va a llegar ahí, entiendo que no. Pero ya tratando de buscar quién tiene la razón, siempre que veo a un funcionario haciendo show con algo, y en este caso me refiero a Carlos Pimentel, de compras y contrataciones, eso a mí me da muy mala espina. Muy mala espina. ¿Era necesario, en términos categóricos, mandar a detener eso sin tener una respuesta que pueda sustituir en tiempo real ese servicio que es tan vital, que es tan importante? Y la respuesta creo que, de momento, o me temo que sea no. Me temo que sea no. Ahora bien, hay que ver ahora quién tiene la verdad en todo esto. Porque Carlos Balcácer dice otra cosa interesante. Habla de un documento que ellos tienen en su poder y que fue también enviado a la Dirección General de Compras y Contrataciones, y que está como recibido, que Carlos Pimentel dice que ese documento brilló por su ausencia. Sin embargo, Carlos Balcácer, abogado de la empresa Transcore, tiene una copia de ese documento. Si usted se equivoca, oiga bien, si usted se equivoca desde una Dirección General tan importante, con algo tan sencillo como una copia de un documento, y usted dice que ese documento no está, pero la parte agraviada saca la prueba de que ese documento se envió, que usted haya traspapelado un documento normal, de rigor, de un protocolo, de una licitación, es reflejo de que algo no anda bien en esa institución. Es reflejo de que allí, a nivel gerencial, las cosas andan mangas por hombro. Habría que ver, pero Carlos Balcácer mostró una copia del documento. En un juicio, yo imagino que él lo pondrá encima del despacho del juez o del área del juez, por así decir, visible, palpable. O sea, que compras y contrataciones se equivocó en el simple manejo de un documento de protocolo. Eso no pinta nada bueno. Y peor aún, que sea a partir de la ausencia de ese documento, que compras y contrataciones haya elaborado la acusación o justificado la acusación de irregularidades y que al final del día se demuestre que el documento siempre existió. Esto es una tragedia de marca mayor que tuvo como origen algo tan pendejo como un documento que unos dicen que está y otros que no. Para lo que estamos a punto de enfrentar, no puede ser que algo tan pendejo como unas cuantas hojas nos metan en este problema. Se dio a más el caso Hugo Vera, señores. Hugo Vera, Sintrán, Carlos Zavala, en fin, se dio a más. ¡Qué vaina! Yo me llamo Julia Altagracia Cristina. Yo nací en alto mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio de la Uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a hacer patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara cuatro del Otodón. Me pongo 50 mil, después ahora el millón que me saqué. Yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el Otodón, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el Otodón, con el millón de los sábados. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte de el consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra.